Sale puro Michoacán, foto corrido, dale bajo parito Esto que hice por ahí, arriba del rancho, la palma del guaro ¡Opa! El 17 de abril, 2020 inolvidable Matan a Rogelio López, de la forma más cobarde A su hijo Aníbal también, murió junto con su padre Al rancho Palma de Guaro, un grupo armado llegó A la casa de los López, a padre y José llegó Las razones nadie sabe, como él supo que pasó Carreteras y Cuirán, tiran los cuerpos sin vida Muy cerca del lago y ponte, era Rogelio y Aníbal No quisiera recordar lo muy triste que fue ese día Rogelio López, ahora siempre te recordaremos Tu decencia y humildad valiente en todo terreno Viste tu alma y tu vida por defender a tu pueblo Y arriba todo Michoacán, y más la palma del guaro Saludos a mi compa Rogelio y el comparón Y no se me agüites vales, esto pronto tendrá solución Rogelio, nombre tan fino, honesto y trabajador Rogelio, fuiste un héroe, así la gente gritó Entre lágrimas y aplausos tu pueblo te despidió Familias están marchando del miedo a otra traición Venden ganado y parcelas, lo único que les quedó En la palma se respira miedo, tristeza y dolor Adiós la palma de guaro, tristeza y queda llorando Rogelio y Aníbal López en el cielo están brillando No olviden que sus familias los estamos recordando Arale, quedó, descanse mis compas, se le ganó parte la familia